hola a todos y a todas había prometido que iba a hablar de un tema que bueno abarca muchas cosas pero vamos paso por paso no sé cuánto tiempo necesito para hablar de esto porque seguramente no es un tema corto y probablemente a mucho no le va a gustar porque no hay cosas para todos pero bueno yo de todos modos haré este vídeo que la quiere entender la entiende que quiere creer a las fábulas crees a las fábulas voy a hablar de esta copa américa pero el problema no es esta copa américa el problema es el problema el tema abarca todas varias copa américa si no sólo copa américa sino mundiales y cosas pues de los mundiales hablaré en otro en otro en otra situación bueno entonces probablemente haré varios vídeos parte 1 parte 2 es de la parte 1 y entonces voy a empezar contando y voy a empezar con una transmisión me acuerdo que estaba creo que era el mundial 2014 el mundial 2014 creo donde en el en el grupo donde estábamos nosotros es esa italia estaba uruguay en inglesa y costa rica costa rica y bien estaba una durante este mundial estaba una transmisión no sé si todavía está que pero la transmitieron digamos a nivel internacional y yo la vi con que se llamaba de zurda algo así donde estaba huéspedes diego armando maradona bueno estamos hablando de diego armando maradona no estamos hablando de uno que que hace otro trabajo hace así ha hecho el futbolista profesional de los más grandes del mundo y estamos hablando de uno que ha sido también entrenador en suma no estamos hablando de un tonto entonces si no experto diego armando maradona de fútbol no sé quién va a ser experto entonces no no me parece de decir no pero esto y otro bueno en esta transmisión que se realizaba cada día a cada noche el presentador le preguntaban cosas esto y dentro de las tantas cosas le hacían hacer el pronóstico de lo que iban a ser los partidos que el día siguiente o dos días después iban a ser en el mundial y de varios grupos etcétera me acuerdo me acuerdo muy bien que le preguntaron qué va a pasar entre costa rica y uruguay costa rica y uruguay y me acuerdo que diego armando maradona se puso a reír dice uruguay a costa rica e hizo así con la mano para insomma quiso hacer entender muy bien que no hay que decir mucho sobre de costa rica uruguay porque el nivel técnico que tiene uruguay está claro que lo va a aplastar como una caca con todo respeto por costa rica por caridad que juega aunque bien es un buen equipo juega muy bien así como juega muy bien también panamá honduras están están equipos que juegan muy bien pero no llegan para nada al nivel de uruguay ma ni siquiera le alcanzan de la mitad y bien diego armando maradona dio su pronóstico pero no dijo que cuanto iba a ganar o no dice digo si se puso a reír dijo hizo así con la mano insomma hizo entender que que lo iba a aplastar no cabe duda bueno saben que que pasó lo que pasó es que uruguay perdió con costa rica le diré más que en este grupo que se llamaba el grupo de la muerte costa rica ganó a nosotros italia ganó a nosotros a uruguay y ganó y empató con inglaterra me acuerdo que los ingleses los futbolistas ingleses cuando terminó terminó el partido a todos todos los futbolistas ingleses aplaudieron a los de costa rica y al público como a decir si bueno bueno yo los bendigo y ya entonces ahora si alguien hubiera visto esta transmisión habría dicho a maradona no sabe nada de fútbol porque dijo que que iba a ganar uruguay en vez y ganó costa rica entonces obviamente yo me imagino no lo sé pero imagino que los de costa rica probablemente cuando vieron esto seguramente se lo han creído y seguramente los los tifosos de costa rica han creído que de verdad costa rica le ha podido ganar a uruguay a italia y ha empatado con inglaterra y bueno independientemente de esto que si es y pensaron esto no las por no quiero hacer polémica no es para ser por eso lo un ejemplo un pequeñito ejemplo de lo que en muchas ocasiones parece que y pues se ve otra situación entonces quedámonos ese será para empezar me voy a quedar con copa america en esta copa america muchos me han dicho alguno me han dicho hoy e com es que ya son dos copa americas que gana chile que llega chile con argentina y que gana chile bueno independientemente si gana chile o no gana chile o ahora en esta temporada quizá va a ganar perú va a ganar chi van a ganar chi quiere no 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 el problema no esto el problema es que vosotros tienen que entender que eso porque yo me acuerdo hace mucho tiempo eran cosas que había incluso leído estaban ya